Error de encendido. El error de encendido a nivel de usuario puede generarse por diferentes razones. 1. Falta de pellet, por lo que debemos proceder a revisar el depósito y completarlo. 2. El cenicero se encuentra sucio, por lo cual debemos limpiarlo y encender nuevamente. 3. Falta de tiraje en el equipo. Para solucionarlo, debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Presionar el botón 3. Aparecerá el menú 1 Set Reloj en la pantalla. Paso 2. Presionar el botón 6. Aparecerá el menú 9 Regular Llama. Paso 3. Presionar el botón 3. Aparecerá en la pantalla el submenú tipo pellet. Paso 4. Presionar el botón 6. Aparecerá en la pantalla tipo chimenea. Paso 5. Presionar el botón 3. Aparecerá en la pantalla ASP-Humo Chimenea. Presionar el botón 1 o 2 repetidas veces hasta llegar al valor entre 2 y 9. Paso 6. Presionar el botón 4 repetidas veces hasta llegar a la pantalla principal. Volver a encender la estufa.